¿Ya estaba calculado este reemplazo o fue algo que se presentó por la decisión de Dr. Gustavo? No, la decisión es que él sube a cámara del departamento del Cesar y antes de la inscripción debe renunciar a su curul como diputado y el que sigue en la lista es mi nombre. ¿Quién es el Dr. Freddy Martz? Bueno, Freddy Game es de profesión médica, tipo luchador por la población y concejal dos veces de este municipio, Valledupar. En la parte social siempre nos hemos distinguido y vamos a seguir luchando y gestionando por las personas más necesitadas del departamento del Cesar. ¿Alguna meta puntual que tiene para el 2014? Bueno, hay que revisar bien el plan de desarrollo. Tú sabes que uno tiene que mirar lo que es el plan de desarrollo y mirar a nivel nacional qué leyes no se han ajustado al territorio del Cesar para poder mirar y que podemos mirar alguna ordenanza que vaya a favor del pueblo del Cesar. ¿Su experiencia primero en el Consejo y ahora en la Asamblea Departamental? ¿Qué espera el departamento? Bueno, la experiencia siempre fuimos una persona muy crítica en el sentido sin estar hablando mucho pero muy trabajadora y comprometida siempre con las personas. En el municipio de Valledupar siempre fui uno de los concejales en todos los ocho años el concejal con mayor exponencia de estos y siempre no estuvimos haciendo tanta bulla. Me gusta trabajar de la mano con las personas, de ir al grano directamente. Sin estar haciendo tanto proselitismo ni haciendo tanta bulla. Mi forma de trabajar siempre ha sido muy sencilla y directamente con las comunidades. ¿Ha conocido usted alguna evolución sobre la Asamblea Departamental, sobre futuros proyectos que vendrán? No, sí, siempre he estado al tacto de escuchando los proyectos de ordenanza lo que ha habido, las dificultades que ha tenido el departamento algunos controles políticos que le han hecho en alguna de las secretarías o de las dependencias de las cuales ahí vamos a estar pendientes y cuando ya estemos en propiedad vamos a revisar todos estos temas y la competencia nuestra que es lo que nos corresponda de acuerdo a la ley.